Música Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 29 al 39 En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer cuando el sol se ponía Le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios hablaran Porque sabían quién era Él De madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar Y al encontrarlo le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo Vamos a los pueblos cercanos Para predicar también allí, allá el Evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando a los demonios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Junto con los que leíamos ayer Un sábado que empezó en la sinagoga de Cafarnaum Y la curación de un poseído por el demonio La cena de hoy representa Como la programación de una jornada entera de Jesús Al salir de la sinagoga Va a casa de Pedro Y cura a su suegra La toma de la mano y la levanta No debe ser casual El que aquí el evangelista utilice el mismo verbo Que servirá para la resurrección de Cristo Levantar En griego, el geiro Cristo va comunicando su victoria contra el mal y la muerte Curando enfermos y liberando a los poseídos por el demonio Luego atiende y cura a otros muchos enfermos y endemoniados Pero tiene tiempo también para marchar fuera del pueblo Y ponerse a orar a sola con su padre Y continuar predicando por otros pueblos La primera comunidad lo entendió perfectamente Y de manera que especial los apóstoles Quienes reproducían la misma forma de proceder del maestro No se cansaban de anunciar la buena noticia del reino Sanando y llorando incansablemente Los milagros eran algo normal entre los creyentes Si nosotros verdaderamente nos decimos ser discípulos A orar y a vivir conforme la enseñanza de Jesús Veremos nacer en nosotros un deseo inmenso de predicar Y nuestra predicación será siempre acompañada de signos Con el mismo amor se dirige a su padre y también a los demás Sobre todo a los que necesitan de su ayuda En la oración encuentra la fuerza de su actividad misionera Lo mismo deberíamos hacer nosotros Alabar a Dios en nuestra oración Y luego estar siempre dispuesto a atender A los que tienen fiebre y levantarlos Ofreciéndoles nuestra mano acogedora Seremos capaces de imitarlos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones